Aquí le voy a cantar, si me acompaña papá, yo no me puedo dejar Tú me viste chiquitito, tú sabes cuánto te extraño Yo te ría con dos años, y mi espíritu se alza Comenzaba yo en la salsa, y mi papá me apoyaba Donde quiera que yo viva, él siempre que me apoyaba Míralo como lo canta, míralo que vacilo Si es que mi papá me quiere, lo siento en el corazón Y también que ella suñeca, por eso está celebrando Y ustedes me dicen cuándo, cuándo quieren que me callen Que cuando ustedes no fallen, pues no me voy a callar Lo mío es improvisar, así le voy a decir Y si es para mi niñita, así lo voy a seguir Con mi niñita, así lo voy a seguir Y también que ella suñeca